¡Aplausos! 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 ¿Lo de la Copa del Rey o de Bárbara Valle? ¡Aplausos! 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 ¡Verdad! ¡O breathing! ¡LAUShí tenía todo punto! ¡ aus organizations! ¡Aplausos! Ya que no caiga. Y 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 ya que no caiga. Dorsal 13, Nando. Dorsal 21, Álvaro. Dorsal 11, Muelas. Dorsal 5, Serra. Dorsal 4, Magán. Dorsal 10, Romero. Dorsal 14, Almendros. Dorsal 8, Salmerón. Dorsal 8, Salmerón. Dorsal 7, Graciano. Dorsal 22, Fuente. Dorsal 28, Suso. Manquillo, Manquillo, Hugo, Jaime, Asier, Taras, Mario, Moré, Javito, Cristian, Duque, Ayud y Manu. Dorsal 8, Mariana. Alineación del equipo local. Dorsal número 25, en la portería FIFA. 4, Bruno. 5, Cavilla. 6, Guerrero. 6, Menta. 22, Izal 14, Fon 8, R-R-R-Radio 21, Plante 10, Colo, 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 Corrito 9, Catero 2, R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R El partido es el presidente, sí. El otro lo va a poner en caso de jugar. Ahora no hay sitio para todo. Hay dos pilas más. Sí, pero hay unos sitios y además pone el nombre y eso. Se van a ir a la portería. ¡Qué sitio! Esto han pagado poca entrada. Ya viene el año también, Daniel. Gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Aquí te ponen todos los botas de huna Es un orgullo para el Club Deportivo Sonseca contar con la presencia y ejecución del saque de honor de aquel niño que comenzó sus primeros toques de balón en la cantera del Club Deportivo Sonseca y creció y creció hasta no necesitar presentación. ¡Fernando Morrientes! 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 Gracias. Gracias.